Fundación Pro Humana y Revista Que Pasa premiaron en septiembre a las empresas más responsables del país en la séptima versión del ranking RSE 2011. Entre las 21 firmas reconocidas se encuentra Minera El Tesoro, que destacó por su fuerte compromiso por el cuidado del medio ambiente, por sus comunidades cercanas y por sus trabajadores. Una de las cosas que me ha llamado la atención de Minera El Tesoro es justamente el proceso que han hecho de gestión ambiental, cómo están buscando tener cada día energías más sustentables para su proceso productivo, la integración que tienen por cierto de la mujer también en Minera El Tesoro, esa cultura de comunicar lo que significa ser una empresa sustentable, tanto sus colaboradores internos como externos. La responsabilidad social como parte de la sustentabilidad de nuestra compañía es uno de los ejes estratégicos de nuestra empresa, por lo tanto estamos contentos, orgullosos de estar nuevamente en el ranking de Pro Humana, pero también con un desafío de poder seguir mejorando para estar en mejores posiciones en los años que vienen. Minera El Tesoro se ubicó en el lugar 17 del ranking y su planta termosolar, la primera y la más grande del mundo en la industria minera, destacada como la idea innovadora. Este importante reconocimiento considera también desafíos para 2012, por ejemplo, seguir incrementando la licencia social para mantenerse operando y prosperar en la región. Eso ya habla de una manera muy significativa de lo bien que se están haciendo las cosas en esto de la responsabilidad social empresarial en Tesoro, un verdadero orgullo. Y también somos una empresa relativamente nueva, 10 años, es decir, creo que tenemos mucho camino que recorrer, pero un gran orgullo de estar acá en los top 20. En total fueron 40 empresas las que participaron del ranking, de ellas 21 cumplieron con los mayores estándares en los ámbitos económicos, social y ambiental.